Y ahora a esta hora está ya comenzando el espectáculo grandioso que está precediendo la primera fecha del Estival de Millet. Todo lo que está en la fiesta previa, el lanzamiento de paracaidistas, de los fuegos y las presentaciones, estamos con Alberto Pichicomán y su informe. Gracias, Néstor. Estamos en la pista del Club Millet del Sur. Está todo dispuesto para iniciar la primera fecha del 58 campeonato de Millet a lo largo de la historia. Durante todo ese tiempo, el Millet ha despertado una pasión indescriptible y esta noche es una prueba más. Nunca como en otra oportunidad, nosotros hemos visto tanta gente a esta hora esperando con enorme expectativa que esto comience. Aquí están, llegando los paracaidistas, parte del espectáculo extraordinario que el Club Millet del Sur ha preparado para toda la gente aquí reunida y que nosotros mañana vamos a reflejar en nuestro programa. Dos horas de 14 a 16 a las chapas por Canal 9. Los pilotos ya están en la pista. La impresionante estructura que está presentando hoy el Club Millet del Sur, las pantallas LED, cuatro caras de 7 metros por 5, donde se van a reflejar muchas de las alternativas que se van a vivir cada noche en la pista del Club. Estamos realmente impresionados por el marco que presenta el estadio del Club Millet. Muchísima gente, los pilotos ya están junto a sus máquinas, esperando la orden de los comisioneros deportivos para comenzar a moverse, para comenzar a dar vida a esta nueva edición del Millet en Bahía. Y realmente, como decía Pichi en su informe, desde hora temprana había muchísima gente allí esperando para compartir primero lo que es el espectáculo que está rodeando a esta primera fecha de Estival de Mille que va a concitar la atención de miles de personas, como ha sido tradicional, viernes a viernes allí en el predio de Aldea Romana.